vaya mandra acá que ahí la enganchó otra vez estaba en un cable por alejísima tirada paloma el paloma la estaba pasando por arriba por arriba por arriba el cálata que la salió la saco y ahí la tiene otra vez con ella vamos a ver si la tira pagaba le mete el tiro de la muerte señores por la paloma mira como la raya mira como la raya mira como la trae mandra camira esto mira esto mira esto mira esto mira mira tiro de la muerte mira 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 ya el paloma está en la buchera ya el paloma está en la buchera y ya ella lo vio ya y viene corriendo para abajo corriendo 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 mira como viene esa paloma mira como esa paloma corriendo señores te lo dije mandra que cuando le metiera el tiro de la muerte voy a ponerme para caballero voy a ponerme para acá te lo dije mandra que cuando le metiera el tiro de la muerte la reventaba te lo dije mandracón y el paloma está en la buchera la paloma viene corriendo volando venía echarme para atrás para ver dónde está si venía a mandar y me dio un frenazo dónde está esa paloma chico pero esa paloma está lo que caminó por acá no mira la mira mira la mira la mira por atrás de la buchera está mira la trae la buchera señores yo buscando el hueco para adentro y voy yo para arriba la escalera ahí va mira la mira la mira la mira la mira la adentro 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 68 chico que no creen nadie papachito esto no creen nadie bien ahí miren la y al y blanca buch y al y blanca con el barri chocolate miren la y miren la y mira como de esa paloma reventa chico miren la y 68 te lo dije mandra acá para que cuando vea el videíto para que comente que estabas aquí en la casa bye bye me fui unos comerciales 68 para animalón